Francisco de Jesús García León, director de la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato, recalcó que si bien la Federación se había comprometido a destinar 8.200 millones de pesos para concretar el proyecto AguaCiGTO, dicha promesa aún no ve la luz, razón por la cual argumentó que continuarán insistiendo para lograr su objetivo principal, que es el abastecimiento de líquido vital para la población guanajuatense. Lo ideal es que inviertan, para eso trabajamos los 10.000 millones de pesos que se retuvieron por el zapotillo y es la parte que aportarían, declaró García León, esto en entrevista para El Sol de Irapuato. El ya mencionado adelantó que sin importar lo electoral, continuarán presionando para que se atienda el tema legal, como el ordenamiento y la regulación de aprovechamientos superficiales y subterráneos. Aunado a esto, adelantó que en próximos días el mandatario estatal, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, tendrá un encuentro con la Comisión Nacional del Agua para dar continuidad a las negociaciones. Está lo del ordenamiento territorial, de que los pozos que estén en lugares que tengan títulos, que sean legales y estén trabajando de manera adecuada, que no se extraiga más volumen del que la propia naturaleza da, agregó. García León refirió que el proyecto tiene como fin cambios sobre los usos de agua, para que de esta manera se dé más prioridad al uso de agua superficial y que se pueda guardar el líquido vital de acuíferos para cuando realmente se requiere. Añadió que en la actualidad se utiliza el 98% de aguas subterráneas, por lo que se buscaría la posibilidad de disminuir el uso a un 80%, informó para Canal 13 Camila Islas.